Soy el Coronel Piloto Ramón Rafael de Jesús Espinal Campos, Comandante del Comando Aéreo. Para nosotros, el poder aéreo es lo más importante. Y desde aquí, con las instrucciones del alto mando, nos ocupamos de que esto se cumpla fielmente. Hoy, celebramos a los padres que vuelan alto, tanto en el cielo como en sus hogares. Soy el Coronel Técnico de Aviación Roque Aurelio Mercedes Núñez, Comandante del Comando de Mantenimiento Aéreo de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Los padres, en nuestra unidad, cuidamos rigurosamente el buen funcionamiento de nuestras aeronaves y nuestra área de responsabilidad, dando el cuidado y mantenimiento. En este día especial, celebramos su dedicación, entrega, amor incondicional por su familia y su país. Soy el Coronel José Gregorio Gavirondo Martínez, Comandante del Comando de Apoyo y Servicios. En este Día de los Padres, queremos agradecerles porque con ustedes apoyamos las actividades de la Fuerza Aérea de República Dominicana, manteniendo las áreas comunes y estratégicas de la manera correcta. Tu compromiso con el país y tu familia es inspirador. A todos los padres que ejercen diariamente su trabajo, llevando a cabo todas las misiones de seguridad ciudadana y seguridad de base. ¡Feliz Día de los Padres! Gracias por proteger nuestros cielos, ser un héroe en casa y en la Fuerza Aérea Dominicana. Soy el Teniente Coronel Paracaidista Johnny Rafael Burgos de la Rosa, Comandante del Comando de Fuerzas Especiales. Hoy, con mucho respeto y admiración, queremos agradecerles el esfuerzo diario que hace exitosa nuestras Fuerzas Especiales. Ser padre y miembro de esta Fuerza Aérea requiere de un corazón valiente. A ti, Soldado del Aire, queremos felicitarte en este gran Día de los Padres. Deben saber que valoramos muchísimo la labor que realizan en esta institución. Continúen forjando sus familias en valores, respeto y dedicación, cumpliendo con la encomiable labor que se les asignó de garantizar el buen funcionamiento y el deber sagrado de proteger la patria. Somos y seguiremos siendo guardianes de nuestro Cielo Soberano.